Este es el avance, la civilización y el mercado lo que tratan es satisfacer la necesidad de la mayor cantidad de gente posible al más bajo costo. Cuando el gobernante, guiado por sus buenas intenciones, quiere cambiar esto para seguramente acortar algún camino, lo que hace es generar toda una serie de desequilibrios que hacen que, bueno, que estemos volviendo a la época acá en la Argentina de Alfonsín, donde no tenés gas, donde se te corta la luz, donde no hay trenes, donde dentro de poco empezarán a dejar de funcionar los teléfonos como era en aquella época. Entonces, ese orden espontáneo del mercado, cada intervención que se quiere hacer, podemos ver que es tremendamente pernicioso, aunque en el corto plazo parezca que no es así. Entonces, hay otros órdenes espontáneos, pero el más importante de todos es el del derecho. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que afecta las relaciones en una sociedad de orden extenso. Para lograr destruir la constitución de Alberdi, o sea, no fue fácil destruir la constitución de Alberdi, tuvo que haber previamente una construcción intelectual de la idea de que el orden jurídico podía ser otra cosa. Y, por supuesto, plantear de que podía ser un orden superior al que estaba planteado, ¿no? Así que, en esta lucha vemos la lucha del derecho natural, que es un orden evolutivo, y la presencia de los racionalistas modernos que desarrollan una construcción racionalista que es el derecho positivo, o el positivismo jurídico, que termina con las virtudes de ese orden jurídico. Así que, previamente, se debió destruir ese... se tuvo que crear ese sistema por la intelectualidad, y después, como consecuencia del avance de estas ideas, fundamentalmente en las universidades, este... bueno, el paso que hubo que dar para... para concluir la faena era terminar con la constitución de Alberdi en sus puntos neurálgicos, ¿no? Por eso es que el artículo 14 bis se pone en el 14, si no se hubiese puesto en el artículo 60. Sin embargo, no, para destruirla se puso en el artículo 14 bis. Este... para desvirtuar el artículo 14, se dimetió el artículo 14 bis. Como decía Enran, una moral que no es practicable se convierte en una excusa para cualquier práctica. Por lo tanto, eso lo podemos extrapolar a la constitución. Una constitución que no es practicable, como esta que tenemos hoy, se transforma en una excusa para cualquier práctica. Entonces, el desarrollo bienintencionado de constituciones sociales, las consecuencias que trajo son dos. Corrupción y pobreza. Es el caldo de cultivo de hoy en la Argentina. Ahora, ¿por qué una constitución bienintencionada, que quiere que cada uno tenga su casa digna, su vivienda digna, su salario digno, se puede transformar en una herramienta para el aumento de la corrupción, y para el aumento de la pobreza? Efectivamente, porque roto el orden jurídico, entonces no es posible, o sea, muy pocos actores pueden entrar en el mercado, las empresas son saqueadas por los políticos, que transfieren recursos con la intención de redistribuirlo a la sociedad, pero el principal personaje que sale ganando de esta redistribución es toda la burocracia política y los amigos del poder. Entonces se produce también una enorme corrupción en los empresarios, porque el empresario se ve acorralado, y su única posibilidad de salvarte es hacerse socio de los políticos para tener una tajada del botín, ¿no? Y esta es la triste historia de la Argentina, pero antes fue la triste historia de España, antes de China, antes de Grecia, antes de Egipto, o sea, este proceso que viene teniendo más o menos 6.000 años de presencia y de fracaso, la intervención en la moneda lo vemos también desde los principios de la humanidad, la moneda es otro orden espontáneo que se fue desarrollando y evolucionando, la moneda antes era la sal, por eso se llama salario, después fueron algunos otros bienes, y sin embargo el Estado intervino sobre la moneda para transformarla en eso que es un papel moneda discurso legal no convertible en nada, o sea, papel pintado, y eso para cometer todo tipo de atropellos sobre la gente, ¿sobre qué gente? Sobre la gente común, sobre el pobre, porque el que más sufre es el pobre, el rico que puede, y finalmente se termina corrompiendo, termina haciendo alianzas con los políticos para tratar de salvarse, pero el que se ve arrastrado a su propia destrucción es el hombre pobre, ¿no? Ustedes fíjense lo que eran los conventillos de inmigrantes hace 50, 60 años atrás, eran paraísos frente a lo que están a los ranchos de chapa miserable que tiene que vivir hoy la gente, han pasado 60 años, un avance tecnológico brutal, y sin embargo el retroceso es fenomenal. Bueno, la historia de este libro trata de mostrar a las claras, y este es un problema muy grave porque yo digo que en la Argentina es un problema de abogados, los abogados renunciaron al derecho natural, no porque lo hayan decidido, en las universidades empezaron a estudiar el positivismo jurídico, y el positivismo jurídico está en contra del derecho natural, o sea, está en contra de que el derecho sea eso que tiene que ser y no lo que los intelectuales tienen que ser. Entonces tenemos que así como la Argentina es un problema de abogados y la destrucción de la Constitución también es un problema de abogados, tenemos un problema tremendamente grave porque los abogados han sido educados en esta religión y no tienen idea cómo salir de ella. Han caído en esta trampa, se han educado en esa trampa y hoy están paralizados. No saben ni cómo empezar a destrabar este desastre que se ha organizado en el campo del derecho. Por supuesto que la solución es muy fácil. Fíjense que hasta el propio presidente se ha dado cuenta de que algo pasa con estas constituciones que llevan al país a la destrucción y que habría que volver a la Constitución del 53. Eso es tremendo pero no lo dicen los liberales que deberían ser los que defienden a rasaltable a la Constitución del 53 y que deberían rechazar todas las constituciones fundamentalmente la Constitución Libertadora de la Revolución Libertadora de 1957. que pareció que era una Constitución liberal pero llegó ya en su trampa la trampa del positivismo del racionalismo constructivista que ha producido todo este desastre y que ha producido fundamentalmente y solo en el siglo XX un balance con 180 millones de muertos o sea el positivismo jurídico la idea de que el orden jurídico pueda ser otra distinta de lo que la moral objetiva lo indica ha producido en el siglo XX entre las dos guerras mundiales más todos los conflictos Argentina ha aportado unos cuantos muertos a esta situación 180 millones de muertos bueno si estas cosas no mejoran en el siglo XXI la tecnología del siglo XXI es muy superior a la tecnología del siglo XX las consecuencias y la población en el siglo XXI es muy superior a las que había en el siglo a principios del siglo XX así que las consecuencias pueden ser dramáticas tensión de civilización permanente que puede llevar a la presencia de nuevos e impredecibles holocaustos modernos uno no sabe cómo se va a desarrollar la historia uno no sabe ni se puede imaginar qué puede producir el conflicto entre civilizaciones y hasta dónde pueda llegar por lo que estamos viendo en Medio Oriente y por lo que empezamos a ver en América Latina la tensión de los propios países va a llevar nosotros lo vivimos con toda claridad cuando Argentina tuvo una situación de extrema tensión de un día para el otro se fabricó una guerra contra el Imperio Británico y todos nos movilizamos detrás de ellas y murió mucha gente fue poca pero muchísima gente eran vidas que fueron fueron sacrificadas para justificar un desarreglo así que por eso yo creo que el libro este y la idea de llamar a la reflexión a los abogados y a los políticos de general en la necesidad de reeditar la revolución del primero de mayo de 1853 es de trascendental importancia en la necesidad